Muy buenas a todos, bienvenidos seáis. Mi nombre es Efraín Barano Escudero y voy a realizar la exposición de Car Forensics para la Ciberwall Academy 2020, el cual consiste en el análisis forense de un vehículo, el funcionamiento y las bases. Bien, empezamos por lo básico, vamos a ver qué es Car Forensics y también vamos a ver qué no es Car Forensics. Car Forensics es el análisis forense de vehículos, es todo el proceso de recuperación y de análisis de datos que se genera en una situación concreta en la que atraviesa un vehículo. No podemos confundir esto con lo que es la disciplina del Car Hacking y tampoco podemos asociar el análisis forense de vehículos al mantenimiento de un vehículo, ya que no todos los vehículos van a utilizar o van a echar mano de lo que es alguna vez el Car Forensics. Malas noticias también para todas las personas que son mecánicos, ya que esta parte no les involucra directamente. Está muy bien que sepan de ella, pero esto es más de informáticos. Vale, pues el análisis forense de vehículos sirve para los siguientes puntos que vamos a ver aquí ahora a continuación. Entre ellos tenemos, pues por ejemplo, el esclarecimiento de varias situaciones, es decir, podemos arrojar luz a qué es lo que ha pasado en diferentes sucesos y entre ellos tenemos, pues, accidentes de circulación. De forma que si le realizamos un análisis forense a los vehículos implicados, podemos ver qué es lo que ha desencadenado que sucediesen los diferentes, o sea, el propio occidente. Y luego, pues, podemos marcarlos el análisis forense en lo que son los otros dos que aparecen en la diapositiva, que son atracos y violencia. Es decir, si una persona, pues, tiene un vehículo y, pues, realiza en un sitio concreto, pues, lo que podemos ver como un atraco o incluso una agresión a alguien, si esa persona ha usado el vehículo y necesitamos demostrar que esa persona ha estado en los sitios donde ha sucedido la agresión, podemos hacer un análisis forense del propio vehículo sacando la posición y ver si esa persona efectivamente ha estado en el lugar de los hechos. Por eso mismo, el análisis forense es una fuente de evidencias. Puede dar, pues, desde parámetros mecánicos como el estado del coche o incluso los mencionados anteriormente, de posición e incluso con otros sensores, también puede dar lo que son meteorológicos como la humedad que hay, la temperatura. Y, finalmente, el análisis forense tiene una visión de futuro para la industria del automóvil en términos de investigación y desarrollo. Se pueden realizar nuevos sistemas y se pueden intentar investigar nuevos métodos que minimicen, pues, los problemas citados anteriormente, como, por ejemplo, los accidentes de circulación. Bien, pues, veamos cómo podemos utilizar análisis forense de los vehículos para el esclarecimiento de diferentes sucesos o situaciones. Como podemos ver, yo lo he esquematizado en esta diapositiva como un proceso que involucra tres partes, tres fases. La primera fase de todas sería la de los antecedentes. En esta fase, pues, partimos de un hecho o una situación que tenemos que investigar. Por ejemplo, aquí tengo un bello puesto, pues, accidentes de circulación o un crimen en el que el vehículo, pues, ha tomado parte. Una vez tenemos el problema, aplicamos el car forensics, el análisis, y hacemos un volcado y un cribado de todos los datos y, pues, procedemos a realizar su análisis. Al terminar de analizarlos, pasamos a la siguiente fase y es que obtenemos unas conclusiones y la verdad de lo que ha sucedido en esa situación. Entonces, gracias a ellas, pues, podrían tomarse, pues, en un juicio las consecuencias pertinentes y lo que son las, la obtención, pues, del esclarecimiento del hecho. Bien, pues, veamos ahora, con la ayuda de unos cuantos gráficos, unos datos que son realmente reveladores en el ámbito de la industria del automóvil. Y es que hay una tendencia, que es la informatización y el grado de aplicación de lo que son los computadores y ordenadores a un vehículo que ha ido desde 1980, desde que la electrónica comenzó ascendentemente, de forma que en 1980 casi no estaba puesta en práctica lo que son los conocimientos informáticos sobre los coches, hasta este año en el que los coches, un 40% de ellos, el gasto es electrónico. Curiosamente, también tengo aquí otra gráfica, la cual podemos ver las víctimas de accidentes de tráfico a lo largo de los años. Concretamente, estos son los accidentes de tráfico en la temporada donde más movimientos suele haber, que es en verano. Bien, pues, como podemos ver, en 2000, cuando la electrónica ya estaba bastante presente en los coches, empezó a haber un descenso significativo en las víctimas. De hecho, un montón de investigadores en estas épocas comenzaron a empezar a realizar análisis sobre lo que son datos técnicos en las carreteras y, gracias a la tecnología puntera de varias disciplinas automovilísticas, se consiguieron aplicar conocimientos para mejorar los sistemas de seguridad, ver cómo ocurrieron los accidentes, todo esto gracias al análisis forense que recopilaba una gran cantidad de información útil para poder apaliar estos efectos. Bien, pues, cuando realizamos un análisis forense de un vehículo, obtenemos una serie de evidencias. Las evidencias es un conjunto de información que extraemos gracias al análisis forense que se le aplica a los vehículos. De toda esta información podemos encontrar un montón de parámetros, entre los cuales podemos clasificarlos en varias ramas. Aquí tengo dos ramas, que son la rama ambiental y la rama mecánica. Los datos ambientales que podemos obtener, podemos tenerlos no solo del propio vehículo, sino de Internet, ya que hay vehículos que cuentan con acceso a Internet y pueden tener acceso a todos los pronósticos de diferentes tipos de páginas web. También los propios sensores del vehículo pueden obtener datos acerca de cómo está la humedad, la temperatura y otro tipo de datos también del estado de la carretera. Se puede, gracias al sistema de GPS, ver si una carretera está cortada o no, si la carretera se puede transitar por ella, etc. A mayores también tenemos los mecánicos, todos los datos mecánicos, en lo cual entra un poco más en juego toda la rama del estado del vehículo. Tenemos los datos de cómo pueden estar las ruedas, los neumáticos, sistemas de propulsión, podemos ver cómo está la presión del aceite de un motor, cuánto le falta para poder repostar, todo, etc. A mayores también hay otras dos ramas bastante importantes, que son la de soporte vital, es decir, del estado de los tripulantes del vehículo. Podemos obtener datos como, por ejemplo, cuánta gente va, si esas personas están adoptando las medidas para estar protegidas en caso de cualquier tipo de accidente, como por ejemplo los cinturones de seguridad. También puede monitorizarse todo lo que es el sistema de seguridad pasiva del vehículo, como por ejemplo el estado de los airbags, si el sistema armado de los cinturones de seguridad está operativo, si las ayudas de conducción, como por ejemplo el control de tracción, el control de estabilidad, la asistencia de frenado, la asistencia en pendiente y sistemas como los de anticolisión y los nuevos vehículos que tienen un sistema en los capos que se levantan para que la persona, si atropellamos a un peatón, ruede y evite lesiones de más importancia, pues están todos esos sistemas operativos. A mayores también hay otro tipo de datos bastante interesantes, que pueden ser reveladores en muchísimas facetas de lo que son el esclarecimiento de delitos, los cuales nos pueden revelar datos de posición de las personas, como por ejemplo su localización en términos de GPS y gracias al GPS se puede también determinar la velocidad del propio vehículo en un momento determinado. La velocidad es un factor que podemos extraer tanto del GPS como del propio velocímetro del coche. Así que es un dato que está en redundancia y que en caso de que uno falle, podemos recuperarlo por otra forma. Y a todo esto, ¿cómo podría ayudarnos lo que es el propio análisis forense de los vehículos para la investigación y para el desarrollo y para el progreso de la industria del automóvil? Bien, pues como en todo, aparecen nuevos problemas cada vez más complejos en este caso en la industria del automóvil y gracias a Car Forensics podemos realizar un volcado de los datos, podemos obtener parámetros que de otra forma no sería inviable o imposible y gracias a ellos podemos establecer una serie de estudios para conseguir desarrollar distintos tipos de soluciones y tomar medidas que puedan eliminar o mitigar las consecuencias que puedan provocar dichos problemas. Bien, pues veamos ahora una definición formal de lo que es Car Forensics o el análisis forense de vehículos, que es el mismo término. Car Forensics consiste en la adquisición y análisis de los datos que tiene un vehículo, también llamados evidencias, que son proporcionados por distintas fuentes. Estas fuentes son estas que tenemos aquí, que pueden ser registros de datos de eventos, sistemas telemáticos, cámaras y sensores, que tienen que tener un almacenamiento para poder guardar todos esos datos durante un periodo de tiempo y que no se pierdan en el propio momento en el que se visualizan. Un sistema autónomo de conducción, que esto lo tienen vehículos bastante modernos y avanzados, como por ejemplo los Tesla. O las unidades de control electrónicas, Control Electronic Unit en inglés y abreviado ECU. Bien, pues el recopilado de información digamos que es la parte esencial de lo que es el análisis forense de vehículos. ¿Cómo se va a realizar este recopilado de información? Vale, pues hay un elemento en todos los vehículos, lo cual se le llama EDR, y es más conocido o más familiar cuando entendemos que es una caja negra. Funciona similar a una caja negra de los aviones, pero en este caso está aplicada a los vehículos. Es un elemento crucial. Cuando, por ejemplo, un vehículo tiene un accidente, el programa que ejecuta el propio ordenador del vehículo recopila todos los datos que se generan en un intervalo que empieza cinco segundos antes del accidente. Es decir, cinco segundos antes de que ocurra el acto, el choque, el vehículo lo que hace es registrar con todo el detalle posible todo lo que va sucediendo en el vehículo y lo guarda. El análisis y la recuperación de datos de este elemento es una evidencia muy importante para reconstruir el suceso que queremos auditar. Otro elemento muy importante son las llaves del coche. Las llaves del coche tienen un montón de circuitería también por dentro la cual puede recopilar datos. Las llaves del coche de los vehículos más modernos. Hay vehículos antiguos que su llave es un trozo de metal que poco puede auditar. Las llaves de coche inalámbricas pueden también tener datos escritos como, por ejemplo, el BIN del vehículo y también pueden registrar la fecha y hora en la que se ha podido utilizar el vehículo. Mucho cuidado con el volcado de los datos porque también se puede saber perfectamente si se han hecho trastadas con el coche. Bien, pues veamos ahora el recopilado de información de uno de los elementos más importantes del vehículo que es el sistema telemático. El sistema telemático es el conjunto de toda la ingeniería informática y de telecomunicaciones aplicada en el propio vehículo. Es el que va a poder registrar y transmitir una gran cantidad de datos. Estos datos, por supuesto, pueden ser perfectamente auditables. La información que maneja este módulo involucra a todo lo que es el sector cableado y inalámbrico del vehículo. Todos los datos que se transmiten mediante un cable o mediante ondas están registrados aquí. Este sistema va a poder, al ser de telecomunicaciones, almacenarlos, enviarlos e incluso recibir. En este caso, los datos que se almacenan en este módulo es información relativa, por ejemplo, a entretenimiento. Se puede ver la radio del propio coche, las emisoras, lo que es el sistema de sonido. Y también se puede auditar lo que es el sistema de la pantalla táctil o no táctil o el monitor del propio vehículo. Otro tipo de información que se puede ver gracias a este sistema puede ser lo que es la actuación del sistema de control de tracción. Es decir, si el vehículo, por cualquier motivo, las ruedas han perdido tracción, pues va a quedar registrado. Y con qué intensidad y con una gran precisión a la hora de almacenar esos datos. También se puede ver el giro de volante. La dirección es auditable también. Y incluso se pueden ver el conjunto del acelerador, freno y embrague, el uso que se ha hecho y la forma de uso que se ha hecho de cada uno de esos pedales. Bien, pues nuestro vehículo va a almacenar muchos datos. Y estos datos se pueden categorizar. Y clasificar de forma en la que se manejan, se utilizan o proporcionan información. Entre ellos, podemos clasificarlos en datos, por ejemplo, que informan del estado del vehículo, del sistema. Entre ellos tenemos el serial, el BIN, el número de manufacturación, que es el número de serie que aparece en el vehículo cuando se está fabricando. Luego tenemos las aplicaciones instaladas dentro del propio ordenador del coche, las cuales pueden ser desde el tiempo. En la aplicación de mapas puede haber incluso un indicador de tráfico. También se puede tener instalado Facebook, que ahora últimamente los coches pueden contar con toda esta tecnología y pueden instalar todo este tipo de aplicaciones de redes sociales incluso. Los dispositivos que también tiene conectados, el coche se pueden auditar, los teléfonos, muchos coches ya pueden, con el teléfono móvil conectado, realizar una llamada. También tenemos los USBs que están conectados, porque se puede tener un pendrive con música y tenerlo conectado para poder escuchar música. También lo mismo para las tarjetas SD, funcionan del mismo modo que un pendrive. Y los puntos de acceso inalámbrico a, por ejemplo, una red Wi-Fi con acceso a internet que pueda proporcionar el propio vehículo. También tiene datos de navegación, como por ejemplo los movimientos que se han realizado, destinos a los que se ha ido, un historial de todos los destinos, las rutas que se han realizado, e incluso hasta un registro de velocidad. También tiene información de lo que son los dispositivos, como por ejemplo los SMS del propio teléfono, archivos de audio, de vídeo, e incluso el número de dispositivos que hay conectados al propio vehículo. Y también se pueden auditar los eventos de apertura y cierre de puertas, encendido o apagado de luces, ignición del motor, etc. Lo más interesante de esto es que hasta el año 2014 estos datos no había forma de poder recopilarlos. Vale, pues vayamos ahora a lo interesante. La adquisición de los datos. Los datos, el análisis forense, adquirirlos es, digamos, que la función principal. Pero, ¿cómo se realiza esto? Bien, pues, antes esta adquisición era muy laboriosa, ya que había que entrar en el propio ordenador de forma física, el cual estaba encajado dentro de la circuitería electrónica del propio coche. Así que, para solucionar esto, apareció una herramienta, un conjunto de herramientas, que se llama IVE, Vehicle System Forensics Toolkit, que básicamente, traducido a español, es un sistema forense para el vehículo. IVE provee una base de datos en donde está almacenado todos los protocolos para poder acceder a ellos y, si es compatible, se puede realizar el análisis. Si no es compatible, pues, será porque el coche es muy antiguo o porque los estándares no se han adecuado a él para poder acceder a los datos. IVE, esta herramienta es muy universal. Es decir, hay un montón de vehículos que pueden utilizar esta herramienta para realizar el volcado de los datos. Entre ellos están la mayoría de ellos los que han sido fabricados a partir de 2007, fabricados y diseñados. También, un dato muy interesante, es que cuando se realiza un volcado de los datos, el volcado, el archivo, porque se obtiene un archivo con toda la información, puede ser superior a 25 GB, lo cual es una cantidad de datos bastante grande, por lo que hay que tener dispositivos de almacenamiento robustos para poder asimilar y asumir toda esa información. ¿Y por qué todos estos datos van a ocupar tal cantidad de información? Bien, pues, esto sucede ya que un dato tiene que ir acompañado con una serie de metadatos. Estos metadatos, lo que van a ser, van a ser una serie de parámetros que van a poder enmarcar y organizar mejor todos estos datos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, decimos que el neumático tiene una presión de dos bares, si se dice así, sin ningún tipo de dato más, no sabemos si esta presión es ahora, hace un día o hace una semana. Por lo que todos los datos tienen que tener una marca de tiempo que lo pueda corroborar. Es decir, si nosotros tenemos una fecha y una hora determinadas para un dato en concreto, podemos así tener un registro mucho más sólido y poder detectar mejor todas las evidencias que se nos transmiten. Esto pasa con el ejemplo que puse, por ejemplo, ahora de la presión de los neumáticos, como también las coordenadas GPS van en bebidas de fecha y hora. ¿Qué pasa? Que también otro dato que va en marcado que distingue a otros parámetros son las coordenadas GPS. Si nos dice el coche que en un sitio determinado ha tenido una serie de parámetros determinados, también está muy bien organizado, por lo que un dato siempre suele ir acompañado de la marca de tiempo y de las coordenadas GPS. Como podemos ver aquí en el esquema de aquí abajo, si atribuimos a un dato lo que es la posición y lo que es el instante temporal en el que ha sucedido, tenemos un orden y una exactitud de toda la información muy grande. Pero todos estos datos van a estar muy organizados. Los datos tienen que estar indexados en unos archivos los cuales se denominan logs. Estos logs van a ser unos simples registros de lo que son todos los parámetros citados anteriormente con la atribución de los propios metadatos definidos anteriormente. Aquí se van a auditar todos los cambios que ocurran en el vehículo y todas las acciones que se le apliquen. Todas las entradas también al propio sistema para volcar los datos y para hacer lo que es el análisis forense también van a ser registrados en este log y cuando nosotros realizamos otro volcado podemos ver si se ha realizado volcados anteriormente. También a mayores se puede ver con qué dispositivo se ha realizado dicho volcado. Es decir que así podemos ver quién ha podido acceder a esta información. Estos logs de registro pueden proveer de datos cruciales e investigaciones para así poder esclarecer los delitos citados al principio de esta presentación y también pueden proporcionar una serie de evidencias que son de muy difícil acceso y de muy difícil obtención. Pasemos ahora con un caso práctico con un caso de estudio bastante común. Esta marca Ford la debemos de conocer la mayoría de las personas en 2007 introdujo cuatro sistemas diferentes que son accesibles con IVE. Estos sistemas son Ford Navigation Radio Ford Sync 1 MyTouch Ford que es el Ford Sync 2 es lo equivalente y Ford Sync 3. Como podemos ver fueron versiones que se lanzaron primero en por ejemplo Ford Sync 1 en 2007 pero fue evolucionando hasta que por ejemplo en 2015 salió Ford Sync 3. la cantidad de estos sistemas a nivel datos que nos puedes proporcionar son distintos es decir en 2007 pueden proporcionar menos datos que en 2015 porque la tecnología ha avanzado y los métodos por los que se pueden obtener este tipo de evidencias han sido cada vez más sofisticados. abrimos ahora de Ford Sync 1 este tiene menos datos que Sync 3 ya que es una versión más antigua y no tan sofisticada. Los datos que podemos obtener de él son direcciones Bluetooth de los teléfonos conectados registros de las llamadas entrantes salientes perdidas muy importante lo desalientes veremos ahora por qué. también podemos volcar los mensajes de texto y los eventos que han sucedido en el vehículo varios como por ejemplo pues la apertura o cierre de puertas etc. Este sistema Ford Sync 1 no almacena datos de posición de geoposicionamiento por lo que no va a conseguir atribuir a los datos una posición exacta de donde han sucedido. Entonces imaginemos que este vehículo tiene un accidente. En primer lugar después de que todos los vehículos se hayan llevado a talleres y esté todo asegurado todas las víctimas también si es que existen estén completamente aseguradas el investigador del accidente va a realizar un volcado de los datos del vehículo y al entrar en los datos de Ford Sync 1 se pueden ver los parámetros citados anteriormente. ¿Qué pasa? que en el caso de que este accidente haya sido causado por una distracción del conductor con su teléfono móvil por ejemplo el conductor va pues a usarlo para realizar alguna llamada va a estar reflejado en lo que es el registro de Sync 1 y entonces se podría esclarecer el incidente. Ahora veamos la siguiente versión Ford Sync 3 Ford Sync 3 aparte de tener los datos que puede tener Sync 1 a mayores es más avanzado y podemos llegar más lejos Sync 3 también almacena la dirección Wi-Fi de los dispositivos que están conectados todos los dispositivos tienen una dirección Bluetooth la cual es la que pilla el Sync 1 pues este pilla Wi-Fi y Bluetooth también tiene datos referentes al tiempo no meteorológicos sino lo que es un registro temporal y también se les atribuye la geolocalización es decir aquí entra también en juego la posición del vehículo aquí se auditan todo tipo de eventos del vehículo incluidos los eventos de Apple CarPlay y los de Android Auto que son básicamente los dos sistemas operativos móviles más importantes pero que tienen una muy buena relación con el sistema del coche también se auditan los eventos del vehículo generales como por ejemplo la apertura y cierre de puertas y luces y todo eso pero en muchísima mayor medida que el Sync 1 es decir que el límite está mucho más lejos y los datos de geolocalización proporcionan tanto coordenadas en el espacio como velocidad de movimiento por el espacio entonces veamos ahora un caso práctico pero con Sync 3 imaginemos que hubo un atraco en una surcusal bancaria de nuestra ciudad y hay un sospechoso y este sospechoso usó un vehículo que se pudo identificar gracias a las cámaras de videovigilancia y se dio la fuga vale pues entonces en el juicio cuando se está realizando toda la investigación por lo del atraco se buscan evidencias y pues se recurre a las grabaciones entonces se detecta el vehículo la matrícula se localiza y lo que se hace es un volcado de los datos de este vehículo cuando se entran los datos del Sync 3 podemos ver todos los parámetros que se mencionaron anteriormente y entre ellos el registro del GPS es decir que si nosotros comparamos introducimos la fecha que ha sido el propio atraco y obtenemos una respuesta de los datos en la cual se enmarca el coche en la posición geográfica pertinente que es la de la sucursal bancaria se podría decir sin lugar a dudas que ese coche fue el coche que se usó para la huida y por tanto el propietario del vehículo también sería autor o coautor y bien todos estos datos ¿cómo los vamos a administrar? ¿cómo los vamos a gestionar? pues estos datos están almacenados todos en el vehículo pero puede que este vehículo por razones de cualquier tipo de índole pierda esos datos entonces lo interesante es que los datos pues sean bien conservados entonces para ello se pueden incluso respaldarlos en otros dispositivos de almacenamiento o en la nube el soporte en la nube lo pueden dar un montón de identidades entre ellas tenemos al fabricante del vehículo compañías aseguradoras o incluso terceros los cuales son pues empresas que se dediquen a sistemas informáticos como entidades telefónicas o empresas de propio almacenamiento en la nube estos datos han sido pues una gran fuente de evidencias digitales y las evidencias digitales es algo que es muy importante a la hora del esclarecimiento de delitos y de cualquier tipo de incidentes es probable que pues la compañía aseguradora comparta los datos localmente entre sus investigadores pero para tener acceso a estos datos se necesita una autorización y va a ser otorgada o no en función de la persona que esté buscando los datos y el propósito de esa persona la posibilidad de pedir una autorización para tener acceso a estos datos pueden ser de agencias de telecomunicaciones de fabricantes de vehículos de compañías aseguradoras o incluso de terceros estas personas o estas entidades pueden pedir autorización para acceder a esos datos otra cosa es que se les autorice o no y toda esta disciplina del análisis forense ¿cómo va a evolucionar? la evolución de pues todos los sistemas y todo lo que son los los propios datos que se almacenan van a ir pues acorde a la evolución de lo que son la ingeniería de datos la ingeniería informática y de telecomunicaciones que pues se le puedan atribuir a estos vehículos es un sector en desarrollo y en un futuro pues va a dar muchísimas oportunidades laborales y requerirá mucha gente especializada en esta materia también debido a la sustitución de vehículos antiguos por nuevos lo que es la población de vehículos está teniendo un incremento en el tipo de vehículos que tienen sistemas electrónicos por lo que cada vez se van a generar más datos y cada vez se va a necesitar muchísimo más soporte tanto de almacenamiento como de gestión para todos ellos estos datos van a ser también muy importantes en escenarios en los que antes no estaba planeado que tomasen parte mientras la conducción autónoma gana popularidad la conducción autónoma es una disciplina de los automóviles en el cual no hay un conductor sino que el propio vehículo es el que gestiona la movilidad por sí mismo los casos de estudio y las vulnerabilidades van a ser cada vez más numerosas los vehículos al estar empezando a ser digitales completamente digitales a nivel datos y parámetros van a poder ser vulnerables a ataques ransomware estos ataques van a poner en peligro tanto a los utilitarios del coche como a la propia información y evidencias que haya almacenado en él por lo que es muy importante contar con un respaldo de los propios datos siempre que se pueda también es muy importante contar con un desarrollo en seguridad informática y es también esencial que se apliquen políticas que garanticen la copia de seguridad de estos datos ya que si se pierden datos de especial importancia sobre estos vehículos se puede optar a tener menos información y menos evidencias a la hora de que ocurran incidentes hay que tener en cuenta que va a aparecer el secuestro remoto de los vehículos gracias a la conducción autónoma la conducción autónoma al no necesitar de un conductor y ser solo la máquina si tú tienes acceso a la máquina puedes hacer que el propio vehículo dándole una orden se desplace a un sitio y esto lo va a hacer posible el sistema de conducción autónoma por lo que no va a ser supervisado por ninguna persona y si se utiliza un acceso no utilizado pues sería básicamente hacer un robo telemático esto va a ser muy común en un futuro en los vehículos que tengan este sistema de conducción autónoma pero de momento hay pocos que lo tengan es recomendable que también lo que son las evidencias de este secuestro se guarden de forma autónoma en la nube así por lo menos se podría atribuir que hubo esta serie de órdenes e incluso se podría pues atribuir también una persona culpable con respecto al virus que cité anteriormente el ransomware puede llegar a perjudicar el coche es verdad pero también es muy probable que pueda perjudicar la nube por lo que hay que aplicar las políticas de protección y de seguridad tanto el coche como el sistema de almacenamiento en la nube y claro un secuestro remoto de vehículos pues sería como un montón de vehículos zombies circulando por las calles y eso pues digamos que sería un apocalipsis y no no molaría nada también el futuro del análisis forense va a tener bastante que ver con lo que es el blockchain esto es una tecnología que para manejar los datos de los vehículos va a abrir muchas oportunidades y retos es importante que se cree un grupo de trabajo centrado en el rol del blockchain para lo que son los automóviles del mañana y este proyecto ya lo han tenido en cuenta bastantes marcas de coches y han creado el dicho grupo llamándose MOBI que en inglés es Mobility Open Blockchain Initiative y básicamente en español esto significa iniciativa abierta de blockchain para la movilidad y para concluir pues la adquisición y los análisis de todos estos datos de los vehículos puede dar información que realmente es útil y que puede ayudarnos en nuestra vida pues para poder resolver situaciones y esclarecer una gran cantidad de sucesos para los cuales antes no había esta posibilidad y claro dar la respuesta a qué ha pasado cuándo ha pasado dónde ha pasado quién ha estado involucrado y por qué ha pasado es pues una ventaja muy importante ya que estará todo mucho más organizado se reducirá un montón la serie de incidentes y de y de accidentes en los que pueden estar involucrados los vehículos y pues se haría un mundo mejor además hay que tener en cuenta que los vehículos con una edad de 10 años o menos pueden ser auditados con IVE teniendo en cuenta que los vehículos cada vez van siendo más numerosos en esta franja de 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 antigüedad pues es más bueno porque va a haber más posibilidad de poder estudiar los sucesos en los que ellos estén involucrados y bueno pues hasta aquí esta charla de análisis forense de vehículos toda la información por la que me he regido para poder presentar todo esto se puede encontrar en estas fuentes y nada más yo me despido aquí tenéis un poco mi carta de presentación tengo que dar las gracias a todas las personas que me han apoyado en esto la gente toda que me ha dado la fantástica oportunidad de poder exponer aquí este trabajo y sobre todo gracias a mi empresa a DLT Code y a Claudio porque sin ellos esto no sería posible muchas gracias y hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video.